Todavía suele venir aquí a Letitio. Un detalle y una de las historias que hemos contado es que cuando había tormenta había veces que se les habían muto todos los cristales de la casa con el oleaje y el viento. Que el suelo estaba helado porque esto está encima de una roca pero entra agua por abajo. Entonces el suelo filtraba. Y de hecho también nos comentó que su madre, estando embarazada de una de sus hermanas, se cayó escaleras abajo justo cuando estaba a punto de dar algo. Pero de un golpe de viento. O sea que hacía tanto viento que le pegó un golpe y se cayó escaleras abajo. Esto, no sé, sobre los fareros. El no, los hijos sí. El no, los hijos sí. Y la madre también, no te pasa es que la madre vive ya en Menorca. Los datos del faro aquí. Y nada, ni siquiera íbamos entrando dentro. Ah, bueno, no os he comentado. Primer y único faro visitable de Madrid. ¿Ah, sí? Ese es el vato. Por acá, todo. Vale, y esta es la primera sala. Aquí estarían los dos audiovisores. ¿Ha dicho el señor que está el primero y único o el único? Único, único. Un momento, único. Un momento, único. Sí, es el único. Si es único, es primero. Sí, sí. Sí, sí. De momento, es el único. ¿Qué decíamos como único? Sí, sí, sí. ¿Cómo de pronto? No, pero no, pero tú eres el único. Vale. Mairene, ¿vígarra que no? ¿Cómo van a su señal? No, bueno. Vale. Bueno, esta es la primera sala. Y aquí estaría el segundo. Pasando. Bueno, sí, hay un audiovisual que salta ahí. Ahorita nos empieza a aportar un poco. No, 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 no.